Hola a todos, mi nombre es Andrés Jiménez, soy trader independiente y confundador de Enbolsa.net y hoy vamos a seguir un poco el ritmo que marcan los índices y sobre todo esta semana va a ser bastante interesante porque vamos a empezar ya marcando una idea de trading o una idea o una oportunidad para poder entrar en el mercado. Lo primero y antes de que nos veamos ya los principales índices, lo primero que os quería mostrar es un poco las características de un proceso correctivo ABC. Esto es importante saberlo porque esto nos va a servir para poder tomar posiciones o poder tomar decisiones en momentos determinados del mercado que además son situaciones de mercado que se repiten constantemente a lo largo del tiempo. Lo primero es que cuando se produce una subida del mercado toda su vida tiene su proceso correctivo, es decir, su saneamiento por parte del propio mercado y normalmente esto va a tener una estructura correctiva que la denominamos como una A, B y C. Cuando detectamos ese movimiento una vez tenemos que tener claro cuáles son las características principales si queremos hacer un trading agresivo o si queremos tomar posición justo en el arranque del siguiente movimiento porque después de una ABC evidentemente si estamos dentro de una fase impulsiva pues volverá a aparecer un nuevo movimiento a la alza. Pues bien, existen cuatro características claras o que definen realmente un proceso correctivo ABC. Que son las siguientes. El primero es que la onda B dura más tiempo que la onda A. Ahí tenemos la primera característica. La segunda característica. Que el movimiento C, que onda C, se subdivida en cinco movimientos. ¿Vale? Segunda movimientos. Vamos a escribir, a ver si lo escribimos bien. ¿Vale? En cinco movimientos. Tercera característica. La amplitud. La amplitud de C va a ser, o al menos, como mínimo, la misma amplitud de A. Y la cuarta característica será que aparecerá una divergencia en el final de C. Bien. Por tanto, si tenemos un movimiento alcista después de ese movimiento correctivo en ABC y esa ABC o ese patrón cumple los cuatro requisitos, estamos entonces ante un ABC. Y estamos entonces en la antesala del inicio del nuevo movimiento. ¿Vale? Quedados en la mente con estas características y vamos ahora, y vamos a empezar, vamos a mirar al Stock 600, el índice director europeo. Lo primero, movimiento alcista. ¡Pum! Aquí lo tenemos. Lo segundo, oye, ese movimiento hay que sanearlo. ¿Cómo lo saneamos? Con un proceso correctivo. ¿Cómo es el proceso correctivo? ABC. Y resulta que, por arte de magia, el mercado 1, 2. Y ya vemos claramente ese proceso correctivo, digamos, A, B y C. Hasta ahí, todo bien. Pero ahora tenemos que ver si cumple esas características. Para asegurarnos que cumple esas características, vamos a mirarlo por dentro. Es decir, en vez de mirarlo en un gráfico de una hora, vamos a bajarnos a un gráfico de 15 minutos y ahí podemos ver con detalle todo eso que estábamos comentando anteriormente. Vale. Pues lo primero, primera característica. Primera característica. Aquí vemos todo este tiempo es lo que tarda la onda A en producirse y todo esto es lo que tarda la onda B. La primera característica, ¿cuál era? No la recuerdo. Primero, primero, la onda B dura más tiempo que la A. Ah, la onda B dura más tiempo que la A. ¿Todo ese tiempo dura A? Ah, pues resulta que la B dura más tiempo que la onda A. Bien, ya tenemos. Primera característica la tenemos encima de la mesa. Segunda característica. Vamos a ver. Que la onda C se divida en cinco movimientos. Vale. Onda C, a priori, es esto. Y nosotros desde en bolsa.net utilizamos el William para juntar. Uno, dos, tres, cuatro, seis y cinco. Bien. Parece que tenemos los cinco movimientos más o menos definidos. Entonces, cuatro y cinco. Va. Hasta aquí. Perfecto. Otra característica. Medio, medio, conseguida. Tercera. La amplitud de C es igual a A. Ah, la amplitud de C es igual a A. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si A es así de grande, la C tenderá a moverse en el tiempo. Amigo. Pues resulta que, oye, que C prácticamente ha llegado al 100% de A. Perfecto. Y cuarta y última característica. Aparece una divergencia en el final de C. Aparece una divergencia en el final de C. Fijaros. Aquí todavía este movimiento no ha buscado la zona de mínimos. Porque, además, sería lo que provocase, ¿vale? Sería lo que provocase esa divergencia. Porque, evidentemente, si el precio viene aquí, pues generará una divergencia altista. Con lo cual, fijaros. Estamos prácticamente en una zona ya de finalización de corrección. Con sus características correctivas. Estamos simplemente a expensas de un solo movimiento. Ese movimiento que estamos viendo lo puedo hacer en una tarde, en una mañana, lo puedo hacer en cualquier momento. Pero tenemos que saber dónde estamos. Así que, el plan estratégico es muy sencillo. Ese es el Stock 600, el índice director europeo. Para nosotros, desde bolsa.net, vamos a marcar una situación. Si hace y busca la zona de mínimo de los 380, ya lo tendremos clarísimo. Porque, simplemente, tiráis una directriz de todo el movimiento C. Y, en cuanto la supere, ya tenemos la señal. ¿Tengo que entrar ahora en el mercado? Oye, ahora no, porque todavía no hemos visto un síntoma de positivo. Para dejarlo sencillo, para dejarlo claro, para que lo tengamos en la cabeza, sin necesidad, Si supera, digamos, los máximos del lunes, tendremos claramente una señal compradora, tendremos claramente que ese proceso correctivo ha terminado, que ese movimiento de saneamiento del mercado ha sido completado y va a generar un nuevo movimiento al alza. Así que, señores, estamos en el posible final de la corrección del movimiento alcista que vimos a principios de julio y ahora se podría producir ese segundo movimiento alcista dentro de la fase impulsiva que ya empezó en julio. Si nos acercamos más a otros índices, por ejemplo, el IBEX 35 o el DAX, por marcar nivel de referencia, para el IBEX 35 sería entrada por encima de los 11.020 puntos y el Stock sobre mínimos, aunque el IBEX 35, lo voy a ampliar un poquito, veréis que la zona importante es 10.800, no es raro que lo veamos testear esa zona de los 10.800, pero para que lo tengamos todo en la cabeza, por encima de los 11.020 puntos del futuro del IBEX 35, tendríamos claramente el inicio ya de ese movimiento. Y para el DAX, para aquellos que sigan un poco el DAX, pues estaríamos hablando de la zona de los 11.150 puntos. Además el DAX, fijaros, un movimiento muy similar al doctor 600 y el DAX, pues simplemente con la superación de los 11.100, provocaría ya el movimiento alcista. Como veis, arrancamos la semana ya con una estructura correctiva claramente definida, una estructura que además la tiene el índice director europeo, con una reacción al alza, ya veríamos cómo los índices comenzan a moverse en movimiento. Por aquellos que sigan con el IBEX 35, nosotros también seguimos el IBEX 35, la semana pasada planteamos una estrategia, evidentemente con esta caída salió mal, pero no importa, ahora volveremos a entrar porque, como dije, no seguimos estando dentro de la fase impulsiva mientras no se pierda estos niveles. Los movimientos 2, recordad que aquí ahora lo que veremos será una estructura, ¿vale? Y en teoría seguimos estando en la misma idea, dentro del mismo patrón. ¿Qué ocurre? Que a veces las correcciones número 2 suelen ser bastante profundas y, oye, nos van a dar unas o dos oportunidades. Si la primera sale mal, pues querrá decir que va a ser un poquito más compleja la corrección y es en el caso en el que nos encontramos. Y si os fijáis, incluso en una hora en el IBEX 35, voy a ampliar aquí un poquito, voy a limpiar el gráfico para que veáis justo lo que decía. Incluso en el de una hora ya podemos ver, oye, aquí había una divergencia y hay que atacarla, pero el mercado ha decidido tener una corrección un poquito más compleja, de segundo grado, y eso significa que aparecen dos divergencias. Bueno, pues aquí tenéis la segunda divergencia. Recordad que podemos tener hasta una corrección de tercer grado con tres divergencias. Pero como digo, tenemos que atacar en las tres porque una de ellas será la que realmente arranque y pueda darnos todo el beneficio, que fue lo que ocurrió a principios de julio, que todo este movimiento pudimos aprovecharlo siguiendo un poco el rastro de esas divergencias dentro de esos procesos correctivos. Bueno, pues esto ha sido todo. Como veis, semanas muy importantes. Si supera los niveles marcados, se generaría probablemente un nuevo movimiento al alza y ese movimiento al alza lo podríamos aprovechar entrando en el mercado. Un saludo a todos. Nos vemos la semana que viene en el videoanálisis de cada semana. Un saludo desde bolsa.net. Hasta ahora. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.